sean todos bienvenido una vez más joan sánchez de el canal kobe 24 basque y ante todo quiero invitarte a que active la campanita de notificación para que youtube te avise cuando subamos un contenido también quiero decirte que puedes dejarme en los comentarios quiere que te salude aprovechemos para saludar a sandy ventura y a su hijo isaad ventura también a jaime hábile esos son fieles seguidores del canal también saludamos a todos esos que no están viendo en este mismo instante y la jornada de anoche estuvo sumamente emocionante con partidos no acto para cardíaco donde el equipo de philadelphia y el equipo de detroit dieron un partido de película vamos con ese partido de anoche entre los philadelphia 76 ante los pistons de detroit pero fue un partidazo señores el equipo de philadelphia perdió en tiempo extra 133 por 132 gracias a una canasta de blake griffin falta y vale faltando menos de cinco segundos para acabarse el tiempo extra por el equipo de philadelphia el mejor fue joel mb con 33 puntos 11 rebote 7 asistencia también lo acompañó jersey reddy con 30 puntos 6 rebote y 6 asistencia robert covington fue con 16 puntos 8 rebote por el equipo de philadelphia por el equipo de los pistons de detroit el hombre grande de la jornada de anoche y de ese partidazo fue blake griffin con 50 puntos 14 rebote y 6 asistencia también lo acompañó reggie jackson con 23 puntos y 16 rebote de andrew drummond así que el equipo de los pistons de detroit se lleva la victoria en tiempo extra 133 por 132 y continuamos con más partido y es que el equipo de los películas de new orleans recibía a los creeper de los ángeles donde new orleans se lleva la victoria 116 por 109 ante los creeper de los ángeles por el equipo de los creeper tobía harry se fue con 26 puntos 9 rebote también lo acompañó danilo ganinari se fue con 24 puntos y 6 rebote lot william también desde el banquillo 17 puntos en la causa perdida por los creeper de los ángeles por el equipo de los ganadores los películas de new orleans el hombre grande fue antonio david 34 puntos 13 rebote 2 asistencia y nicolás mirotti se fue con 18 puntos y 12 rebote el almador el free perton se fue con 20 puntos 6 rebote y 6 asistencia así que el equipo de new orleans está teniendo un gran comienzo de temporada y obtuvo una victoria sumamente importante y el último partido de la jornada el equipo de los sacramento king visitaba a los denver noge donde el equipo de denver salió por la puerta grande y se lleva la victoria 126 por 112 ante el equipo de sacramento donde el novato mikey bagley se fue con 20 puntos por sacramento 9 rebote y también dio 5 bloqueo por el equipo de los denver noge nicolás jokey se fue con 14 puntos 12 rebote y 6 asistencia así que el equipo de los denver noge se lleva la victoria 126 por 112 con un gran comienzo de temporada nunca habían empezado 3-0 desde el 2010 hasta la fecha ahora tienen 4 ganado y 0 perdido con esa gran victoria de anoche ante sacramentos así que la nba cada día se pone más emocionante y ahora pasemos con los jugadores más destacados en la primera semana en la mejor liga del mundo y es que el equipo de los denver noge arrancaron 3-0 por primera vez desde el 2009-2010 como ya dije y mucho ha tenido que ver el pivote nicolás jokey este hombre ha promediado 26,3 puntos 10,3 rebote 7,3 asistencia y un gran porcentaje de victoria de un 39 además se robó 1.7 balones tuvo un bloqueo por el juego y lanzó para un 63% el sábado tuvo un triple doble ante los soles de fini con 35,2 rebote y 11 asistencia esa noche se fue de 11-11 desde el campo y hizo historia en la nba nicolás jokey es el primer jugador que logra un triple doble con 30 puntos y 11 intentos o menos increíble lo que está haciendo nicolás jokey ahora pasemos con el mejor novato en la primera semana en la nba y es track young que promedió 23 puntos y 8.3 asistencia en los primeros tres partidos por atlanta y lanzó para un 45% desde el campo y un 39,3 desde el triple para el recuerdo quedó el partido del domingo ante los Cleveland Cavalier donde encestó 35 puntos 11 asistencia y con 6 triples para guiar al primer triunfo a los halcones de atlanta así que track young con un gran comienzo de temporada y ahora pasamos al cuadro estrella titular en la primera semana según ESPN y en la posición de base está Ken Baboke que promedió 35,3 puntos 5,4 asistencia 3,7 rebote y 1,3 robo y 41,5 en tiros de campo seguimos en la posición de bases también Stephen Curry 31,5,3 rebote y 7,7 asistencia 50,7 en tiros de campo y 47,1 en triple y 90 en tiros libre ahora pasamos a la posición de alero pequeño y es para nada más y nada menos que Gianni Antecopunco fue el mejor promediando 25,3 puntos 16,5 rebote Lidl y también 6,5 asistencia y 47,7 en tiros de campo ahí pasamos ahora a la posición de alero pivot y es para Antonio David que promedió 28,5 puntos 13 rebote y 7 asistencia 2,5 bloqueo y 2,5 robo también para un 63,6 en tiros de campo en la posición de centro está Nicolás Yoki promedió 26,3 puntos 10,3 rebote 7,3 asistencia y 63,6 en tiros de campo y en triple un 50% y 1,7 robo y ahora pasamos con el sexto hombre es para Nicolás Mirotti 33,9,5 rebote 2,5 asistencia 42 en tiros de campo y 64,7 en triple y eso fueron el quintesto estrella de la primera semana en la NBA según ESPN y eso fueron los jugadores que más se destacaron en la primera semana en la NBA y hay que destacar a Trout Young que tuvo un tremendo partido el domingo pasado ante Cleveland ojo contra John que es el próximo Stephen Curry así que por favor si te gustó el contenido de hoy dale like, compártelo, suscríbete activa la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando subamos un contenido y por favor déjame un comentario sobre el contenido de hoy así que sin más nada que decir nos vemos en un video más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!